Pronunciamiento Ante comentarios sobre la instalación de dispositivos de escucha en unidades vehiculares de la entidad que podrían haber afectado la intimidad de las conversaciones, la Gobernación Regional, la Gerencia General, los gerentes de línea y el equipo directivo nos dirigimos a la opinión pública a fin de exponer y precisar lo siguiente. Primero, manifestar nuestro enérgico rechazo a todo acto que vulnere el derecho a la intimidad de las autoridades, funcionarios o trabajadores que formen parte del Gobierno Regional de Lima. Segundo, expresar que la disposición dada por la parte administrativa del Gobierno Regional de Lima fue instalar los sistemas de GPS en las unidades de la institución por motivos de seguridad, ubicación del vehículo en caso de robo. Tercero, al tomar conocimiento, la Alta Dirección, que de manera inconsulta se instalaron como parte del paquete del GPS medios de escucha en 26 vehículos que hacen uso la Gobernación. La Alta Dirección, así como los asignados a los señores consejeros, se ordenó iniciar una investigación exhaustiva para llegar a determinar la responsabilidad administrativa del funcionario o trabajador que sin la autorización de sus superiores haya ordenado dicha instalación. Cuarto, condenamos y manifestamos nuestra indignación sobre los actos que vulneren los derechos fundamentales a la dignidad e intimidad de las personas, por lo que este Gobierno Regional no avalará ningún exceso y estará tomando las medidas correctivas necesarias e iniciando las acciones legales pertinentes. Guacho, 8 de septiembre del año 2015. Gobierno Regional del IVA.